Sergio, Sergi, tenéis que averiguar quién se esconde detrás de cada silueta. Disponéis de 3 pistas y 20 segundos para acertar el personaje. Mucha suerte. A la Pivot. Más de 350 partidos en la Liga Endesa. Ha sido compañero tuyo, Sergi. ¿Español? No. ¿Guillén Rubio? No. ¿Español? Ha sido compañero mío. ¿Es Pivot? Es a la Pivot. ¿Jugó en el Real Madrid? Jugó en el Real Madrid. Axel Herber. Es Axel Herber, correcto. Pivot. Más de 350 partidos en la Liga Endesa. Nunca ha anotado un triple en la competición. ¿Jugó en el Madrid? No. ¿Ha jugado en la Selección? No. No. No ha metido un triple. No. Chagane. Es correcto. Chagane. No, no ha metido un segundo. Puede jugar de alero y de ala pivot. Más de 350 triples en la Liga Endesa. Ha jugado en seis equipos. ¿Ha jugado en el Madrid? No. ¿Juega actualmente? Juega actualmente. ¿Español? No. ¿Europeo? No. Es Andi Panko. Es Andi Panko. Correcto, Sergio. ¡Una sacada esa! ¡Una sacada! Alero. Este año juega en su tercer equipo en la Liga Endesa. Su padre fue internacional. ¿Es español? Es español. ¿Ya le ha sido internacional? No. ¿Tiene barba? Sí. Javier Beirán. Ya lo sabe. Es Javier Beirán. Correcto. Español. Alero. Ha sido MVP en una final del play-off. ¿Con el Real Madrid? Con el Real Madrid. Alberto Angulo. Es Alberto Angulo. Correcto. Es que le doy pista. Le doy pista. No os perdáis los partidos de Real Madrid esta temporada. En la Liga Endesa.